Guardia Nocturna Uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Guadalajara detuvieron a un sujeto tras ser señalado de acosar a una mujer a bordo del transporte público. Los hechos ocurrieron este lunes, cuando oficiales patrullaban en su recorrido de vigilancia preventiva en el operativo Providencia sobre el cruce de las calles Pablo Neruda y Avenida Patria y se precataron que un conductor de la ruta 622 del transporte público solicitaba su ayuda Al acercarse a la unidad, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 25 años de edad quien sería una de las pasajeras del transporte público y refirió que tras abordar el autobús, un hombre la habría tocado sin su consentimiento y posteriormente se había sentado junto a ella para continuar con el desagradable y violento acoso. De inmediato, la afectada solicitó ayuda a otros pasajeros y al conductor de la unidad quien no dudó ni un solo instante en alertar a los oficiales. Al paso de la unidad, un chofer de un camión de transporte público le pide el apoyo ya que una pasajera señalaba a un masculino de 44 años que la venía acosando. A la entrevista con la joven, esta de 25 años aproximadamente, manifiesta que al ir subiendo al camión unas cuadras atrás, un sujeto le toca un glúteo, más en su momento pensó que había sido de una forma accidental. Y una vez a bordo del camión, este sujeto se sienta a su lado y le empieza a hacer tocamientos de diferentes partes de su cuerpo, por lo cual pide el apoyo al chofer y este avista la unidad y por lo cual pide el servicio. El hombre de 44 años de edad, quien se identificó como Vicente N., fue puesto a disposición del Ministerio Público donde enfrentará un proceso legal. Mientras tanto, la División Especializada en la Atención a la Violencia contra las Mujeres en Razón de Género, acudió para asesorar a la víctima y acompañarla a presentar su denuncia. Reportó Fernando Núñez.